Hay de por medio clases, ya es el cuarto día desde que la gestión escolar 2021 fue inaugurada. Hay falencias, desde el alto nos llegaban algunas imágenes donde se observaban a estudiantes que pasaban clases en cafés internet porque aseguran desde televisión, desde radio, no es suficiente. Es imperativo que nosotros accedamos a estas nubes para poder conocer sobre las tareas porque las evaluaciones ya están en curso, no se detuvieron considerando que hay escasez de computadoras o de celulares. Para nada, las evaluaciones están en curso. Desde el Ministerio de Educación señalaban, estas dos semanas son para que nosotros logremos regular estas falencias. Por ejemplo, la distribución de textos de manera gratuita aún no se está ejecutando, no está abarcando el territorio que se pretendía y han surgido varios, varios comentarios, especialmente críticas en relación al programa Educa Bolivia. Han señalado que las emisiones de lunes y martes tendrán que ser una vez más transmitidas por la señal del canal estatal porque necesitamos reforzar el conocimiento de los estudiantes. Sin embargo, se observaron errores ortográficos, interrupciones. Deseamos plantear con ustedes alternativas. Por ello, invitamos al productor de televisión, Hans Cáceres, que ya está en contacto con nosotros. Le agradecemos, Hans, que haya aceptado nuestra invitación, que esté acá en Antes de Mediodía. Buenos días. Sí, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo grande a tu audiencia en La Paz. Bueno, hoy día es un día especial porque estoy de cumpleaños, así que he hecho una excepción para poder hacer esta entrevista. Es el único día que no voy a trabajar, entonces estoy en la casa. Me intento desconectar por lo menos un día al año, así que estoy muy contento con la invitación. Hans, también es el cumpleaños de Isaac Newton, una fecha como hoy, él nacía. Así que bienvenida sea. No me pregunten cuántos años tengo, porque esto es como una depresión muy grande. Gracias por estos minutos compartidos, Hans. Iniciemos con estrategias televisivas para mejorar la enseñanza de aproximadamente 5,5 millones de estudiantes a nivel nacional. Hay algunas falencias que seguramente lograste observar. ¿Qué alternativas tendrían padres de familia? Sí, he visto. La verdad que lo he visto en los memes. Ha sido complicado, ha sido difícil todo. Creo que hay un tema de improvisación, ¿no? Un tema de improvisación. El tema de hacer educación a distancia es una cosa que me imagino que toma mucho tiempo. Hay que planificarla. Y principalmente lo que yo pude ver, vi algo en televisión y vi otras cosas en redes sociales. Bueno, es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de hacer un trabajo con los docentes, con el área de educación, pero principalmente hay que asesorarse mucho con el tema de gente que sepa de televisión. ¿Cómo logro que la gente me vea? ¿Cómo logro que lo que estoy haciendo sea atractivo, sea entretenido, que a los chicos les parezca que está bien hecho? Y principalmente hay que pensar en cómo son los jóvenes ahora. La juventud es completamente distinta a cómo era la cosa, no sé, cuando yo era niño. Los jóvenes son absolutamente interactivos. Creo que lo que yo vi, yo lo vi un día en la transmisión y después vi también en redes sociales, yo lo vi absolutamente improvisado. Creo que ahí hay un error complicado que creo que se puede solucionar. No creo que sea algo imposible de hacer. Lo que pasa es que ahora los errores, cuando tú cometes un error, se magnifica todo en redes sociales y genera un ruido que es viral, que es muy complicado. Entonces hay que tener mucho cuidado, principalmente con el tema de la educación. Creo que le falta un poco de asesoría ahí. Creo que el proyecto en sí está bueno. Creo que está bueno que la televisión estatal haga esa labor. Creo que es la única que lo podría hacer. Difícilmente un canal así privado lo haría, principalmente porque los auspiciadores no van a apoyar ese tipo de cosas. Los canales privados viven de la publicidad y lamentablemente los auspiciantes no entran a ese tipo de programa. Entonces el único que lo puede hacer es el canal del Estado. Creo que tiene la misión de hacerlo, es fundamental hacerlo. Estamos en un país que es muy complicado el Internet. La gran mayoría no tiene un buen Internet o simplemente no tiene y se convierte en un dolor de cabeza muy grande. Yo he conversado con muchos colegas, con mucha gente que tienen dos, tres hijos, que han tenido que hacer inversiones importantes en la compra de computadora, en la compra de celulares, en poner una conexión de Internet buena en su casa para que los dos o tres hijos estén estudiando en simultáneo, que eso es lo más complicado, en simultáneo. Es difícil, pero en definitiva hay que hacerlo. Yo lo que vi, creo que la intención está buena, creo que es positivo lo que están haciendo, pero definitivamente está muy descontextualizado con lo que los chicos lo hacen ahora. Yo me acordé de la televisión cuando yo era niño, una televisión que los chicos ahora no ven. Siento que hay que aterrizarla un poco a la realidad de lo que está haciendo. Creo que ese programa de televisión debió tener una plataforma digital también en paralelo y principalmente creo que debió ser un programa interactivo. Ahora hay muchas aplicaciones. Yo estaba ayer justamente en un Zoom con una gente de Argentina de algo que quiero comprar para implementar en algunos proyectos que voy a hacer este año en la televisión porque esto de la pandemia va a durar por lo menos el primer semestre. Yo diría que vamos a estar con esto hasta junio, julio, lo más probable, incluso diría agosto. Entonces, la interacción de la gente en momentos de pandemia, en momentos como los que estamos viviendo, es fundamental. Y justamente yo estoy buscando una empresa que me dé soporte para implementar el tema de interacción, el tema de encuesta, el tema de que la gente pueda responder, interactuar, participar. Y estaba justamente por una casualidad ayer en un Zoom con esta gente de Argentina y vi que dentro de esa aplicación de todos los servicios que ellos entregan hay un montón de cosas interactivas que se podrían hacer para que el programa de televisión que ellos están haciendo y planteando, la gente pueda tener una conexión y poder ir participando. También eso permite que alguno de los capítulos o de los mensajes que se entregaron en la televisión les puedan llegar a miles y millones de personas al celular de tal forma de enviarle al WhatsApp un resumen de la clase que se dictó en la televisión, un pequeño resumen que el equipo hace y después les pide a la gente que recibió ese mensaje en el WhatsApp que pueda responder un cuestionario muy corto de tres, cuatro preguntas para ver si el estudiante y el chico entendió el mensaje. Entonces, creo que hay que un poco aterrizar a lo que está pasando ahora. Yo lo vivo en carne propia, lo vivo en carne propia. Tengo un hijo que está en la universidad, que está con clases por Zoom y tengo mi otro hijo que también está con clases. Realmente una complicación. Yo te lo digo porque es un drama. Hemos tenido que incluso aumentar el internet en la casa de tal forma que los dos puedan estudiar en paralelo. Pero siento de que esto se va a quedar un buen tiempo. Esto no se va a terminar mañana. Estaba conversando con amigos que creen que esto va a terminarse pronto. Y yo tengo un presentimiento de que esto va a durar mucho tiempo y que definitivamente los medios tienen la obligación de reinventarse. Y creo que todo lo hemos hecho. Hemos tenido que reinventarnos en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en replantearnos los proyectos, en aterrizar proyectos que antes se hacían y que ahora no se pueden hacer porque no existe el flujo de dinero que había antes. Hans, ha logrado ejecutar proyectos televisivos muy exitosos. Y en el marco de esta viralización en redes sociales que mencionas, al parecer es la principal preocupación de medios, sean públicos o privados, recientemente se hicieron virales fotografías de señoritas que estuvieron con prendas bastante sugerentes a propósito de este reinicio de actividades escolares. Usuarios comentaban, así dan ganas de concentrarse en las clases, así dan ganas de acompañar a mi hijo para que pase sus clases con total normalidad. ¿Cómo capturan la atención, la concentración de los estudiantes? En esta ocasión, en el marco del programa Educa Bolivia, lejos de la teoría, hablando de la práctica, ¿qué implementaciones deberían realizar? A ver, la verdad que la concentración, el lograr que un alumno se concentre con una computadora, realmente es un desafío grande. Yo lo vivo en carne propia. Mi hijo se desconcentra porque pasa una persona, porque va a la ladera a comer un sándwich o va a comer una cosa. Realmente la concentración es muy difícil. Creo que principalmente lo que tiene que hacer un programa de televisión, que en este minuto está al aire, en la televisión del Estado, tiene que generar un contenido rápido, tiene que hacerlo de manera corta, y tiene que generar un mensaje absolutamente dinámico, y pensado que a los jóvenes ahora les gustan las cosas cortas y sencillas. Vuelvo a reiterarte, si se puede implementar un sistema de interacción por medio de redes sociales al instante, donde yo estoy hablando de un tema, y después puedo evaluar si los alumnos que están en la televisión pudieron verlo y interactuarlo, y responder preguntas sería fantástico. Si yo habilito una tribuna digital, si yo tengo un programa digital, estoy en vivo dando una temática que definitivamente la temática, vi el capítulo uno, es extensa, vuelvo a reiterar, creo que el programa lo hace gente que está muy vinculada a la educación, estoy seguro que sí, me imagino que sí, pero creo que no hay nadie de la tele ahí, nadie de la televisión, un productor que le diga a la gente, mira, esto está muy largo, esto realmente está muy complejo, los ritmos están muy difíciles, tenemos que generar un programa que cautive a la gente con atención, con tiempos de televisión, creo que esa dirección no existe, definitivamente no lo hay, creo que han puesto, me imagino, alguien que habla de tele, perdón, de educación, entonces, el programa está muy aburrido, o sea, principalmente yo creo que esa es la primera como percepción, tengo que hacer un programa educativo, fundamental, tengo que tener una estructura de educación, sí, ahora, como yo lo cuento, en un tiempo determinado, corto, sintético, tengo que utilizar imágenes de apoyo, tiene que ser muy gráfico, el programa, si tú lo viste, es una cámara fija, con una persona hablando, eternamente, creo que es una hora, no hay imágenes, no hay apoyo, no hay gráfica, no hay un trabajo de postproducción, no hay un trabajo visual, esto no es radio, es televisión, entonces, tienen que haber, tienen que haber cosas que sucedan, si yo a eso, le sumo una tribuna digital, donde yo puedo tener a gente, alumno, o a profesores, o a gente, como vinculada a la materia que estoy dando, va a ser interactivo, y si a eso le sumo un chat, o le sumo un whatsapp, una forma de interactuar con la gente, voy a poder tener una respuesta inmediata, yo creo que hay muchas cosas que hacer, creo que, lo vuelvo a reiterar, la intención está buena, pero definitivamente está absolutamente alejada a la realidad, porque tú al llevar algo educativo a la tele, es muy distinto a lo que tú haces en una sala de clase, o sea, tienes que trabajar con gente de tele, tienes que lograr generar un programa de tele, principalmente que sea visual, y que sea actual a la tele de ahora, creo que es fundamental, yo cuando veo estas imágenes que tú estás poniendo, me parece, sí, está fantástico, está divino, pero los chicos de ahora, te prometo, que ven un muñequito, y no pasa nada, y se aburren, ven el muñequito, y no generan ningún tipo de sensación, sensación novedosa en ellos. No, no pasa nada, porque los chicos de nueve, diez años, ya no ven programas infantiles, hace muchos años que los programas infantiles, ya murieron en la televisión, en todo el mundo, en Bolivia no hay programas infantiles, se empezaron a hacer, yo hice muchos, hace veinte y veintitrés años, hice un programa en Unitel, pero fíjate que ahora, los programas infantiles, no existen, principalmente porque los auspiciadores no están ahí, porque las mismas marcas, ya no auspician programas infantiles, porque el chico que tiene diez años, quiere ver programas de, de quince o dieciséis años, entonces los programas infantiles están en una crisis, que es lamentable, pero no es un tema de Bolivia, es un tema de mercado, si quieres ver algo infantil, para eso está el cable, o hay cosas que son como nichos, como distintos, entonces, creo que tiene que ser mucho más pro, creo que tiene que ser mucho más moderno, creo que tiene que tener una gráfica, una postproducción, tiene que ser muy visual, y muy conectado con los, con los jóvenes de ahora, y con los chicos de ahora, siento que ahí están absolutamente desfasados en el tiempo, es un programa que yo cuando lo vi, me acordé cuando yo era niño, estaba hablando de hace cuarenta y tantos años atrás, entonces, siento que, vuelvo a reiterarte, la intención está buena, y creo que es válido lo que están haciendo, pero definitivamente tienen que hacer algo mucho más moderno, asesorarse con gente de educación, fundamental, pero también tenemos que pensar que un programa de televisión, y que tenemos que llegar a mucha gente, y tiene que ser visual, interactivo, los programas que no son interactivos en este minuto, porque estamos en una era digital, que con la pandemia, esto ya quedó en la vida, esto de hacer Zoom, lo que estamos haciendo contigo ahora, era impensado hace un año atrás, impensado, yo descubrí el Zoom, en marzo, cuando comenzó la pandemia, marzo, abril, me explicaron, me tuve que descargar, el Zoom no lo sabía operar, y después se convirtió, creo que para todos, en una herramienta de trabajo y de vida, yo actualmente hago muchas reuniones por Zoom, y presenciales también, hay gente que me pide ir a visitar, pero la gran mayoría de las reuniones, las hago por Zoom, entonces se convirtió en algo que es una vida, y creo que llevar el Zoom, llevar el tema interactivo, llevar las plataformas a la televisión, hacer algo muy visual, con mucha gráfica, con el tema de postproducción, que es fundamental, que sea muy visual, y tratar de pensar, como piensan los chicos de ahora, que eso es también, eso es la clave del éxito. Hans, hubo la intención, pero no la renovación, y de intenciones no se vive, los resultados hablan por cuenta propia, mencionamos edición, postproducción, montaje, dirección de fotografía, ¿qué ocurre con la imagen? Los educadores que están de por medio, hace unos instantes te señalaba, que padres de familia se pronunciaron, asegurando, me interesa ver esto, me interesa acompañar a mi hijo, mientras los presentadores tengan, este tipo de vestuario, tú consideras que para capturar, mayor atención, para saber sobre el interés, de padres de familia, que necesitan acompañar a sus hijos, en este proceso educativo, es indispensable, ¿se deba recurrir a este recurso? No, obviamente que no, esto es un programa educativo, ¿no? Pero, o sea, creo que el vestuario, yo creo que aquí hay un tema de talento, no es un tema de vestuario, yo no tengo por qué poner una chica en minifalda, porque un niño lo vea, porque esto es un programa que tiene una cosa puntual, educar, ¿no? Cuando estamos hablando de educar, la prioridad es educar, pero no porque voy a hacer un programa educativo, tiene que ser aburrido, el concepto de educación, no puede ser aburrido, tiene que ser entretenido, entonces, principalmente a mí me da la impresión, que la gente que está a cargo del programa, no se ha asesorado, no ha visto un poco lo que se hace en otros países, esto de la educación por televisión, se está haciendo desde el año pasado, desde que comenzó la pandemia, en otros países, en Colombia, vi que lo estaban haciendo en Colombia, en Centroamérica, Ecuador, no es algo nuevo, entonces, creo que la experiencia de esos países, estaría bueno haberla visto, para poder aterrizarlo, vuelvo a reiterar, creo que los errores que se están cometiendo, son absolutamente por falta de asesoramiento, de que el producto, no está de la manera que debería ser, y principalmente eso, el vestuario yo creo que es un tema que no tiene nada que ver, el vestuario es un tema que no tiene nada que ver, porque, estás intentando hacer un programa educativo, entonces, el objetivo es ese, no, no, yo jamás pondría en un programa educativo, a una chica con minifalda, no tiene nada que ver, yo lo que tengo que captar, la atención del alumno, con principalmente un casting de presentadores, realmente importante, tienen que ser personas que conduzcan el tema muy bien, tengo que hacer incluso hasta un casting con los profesores, que van a ir al programa, o sea, no es poner cualquiera, aquí esto de la tele tiene una complejidad, hay personas que son muy capaces en su área, son grandes profesores, son grandes doctores, son grandes abogados, pero no todos tienen la capacidad de estar en la tele, no todos tienen esa magia de poder contar la historia en televisión, entonces, tengo que hacer una pequeña audición interna, un scouting, como se dice, para elegir con pinza los profesores que van a ser parte del proyecto, profesores carismáticos, con muy buena llegada, obviamente que tengo que hacerle mínimamente un taller de televisión, por lo menos unas 10, 10, 15 días antes, porque tengo que explicarle cómo funciona el tema de la televisión, tengo que lograr armar un elenco, que esté muy bueno en el tema educativo, muy buen asesorado, elegir con pinza los profesores, y tratar de encontrar, ojalá, una dupla que esté a cargo de la conducción, que hile esto, y que genere algo entretenido, que funcione, y que la gente se entretenga, y que los chicos aprendan, principalmente que aprendan, y otra cosa importante es lo horario, ¿en qué horario voy a emitir el programa? ¿y cuánto debe durar el programa? El programa debería tener una versión online, una versión como digital, y vuelvo a reiterarte, tiene que ser un programa interactivo, pero son muchos detallitos, o sea, son todos los detalles artísticos que, me imagino que por la premura del inicio del año, escolar, no la hicieron, pero yo creo que, que todo en la vida se soluciona en el camino, y en el caso que, que no han podido hacerlo, creo que están a tiempo de, ajustar eso, ese tema. Bueno Hans, muchísimas gracias, por estos minutos compartidos, por aquellas, lecciones, tienes toda la razón, todavía es una, etapa de prueba, aún estamos culminando la primera, semana, mañana concluye, y hay cosas por implementar, hay cosas por considerar, y esta entrevista tenía ese propósito, brindar luces para mejorar esta enseñanza, porque, tal cual lo señalabas, esto va para largo, la pandemia nos aguarda unos buenos meses, y hay que saber adaptarse. Feliz cumpleaños Hans, ojalá la pases muy bien, un abrazo a la distancia. Un saludo grande, muchas gracias por la, por la entrevista, estamos en contacto, y, ya la próxima semana, voy a estar en La Paz, que te vaya bien, gracias. Qué bueno, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.